Con ustedes, el mensaje de la Palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Antes de entrar a lo que vamos a hablar hoy, que es acerca del pez, voy a compartirles algo que hemos visto ayer, la simbología de los clavos. De los clavos, correcto. Vamos a hacer un breve resumen, era cortito igual, ¿qué significaban los clavos, Cuque? Sí. ¿Significaba firmeza? Claro, dijimos que en la firmeza no se equivocó a nadie, todos se dieron cuenta que era firmeza, esa parte era fácil. ¿Representaba estabilidad? Estabilidad, sí. ¿Desde el lado negativo representaba obstinación? Sí, claro, cuando uno está equivocado. Claro, como esa misma firmeza puede ser algo bueno, puede ser algo malo, una obstinación. Y dijimos que firmeza, pero que también trae bendición. Claro. Porque el clavo, recordamos, dice que va a estar hincado en un lugar firme y desde allí se puede colgar la carga. También decía que será como asiento de honra para la casa de su padre, es decir, de gracias a un clavo hincado en un lugar firme, viene bendición detrás. Sí. Es como cuando se afirma el padre, la familia se podría ponerse a esa aplicación práctica para que la gente entienda. Se afirma el padre y la casa se endereza, digamos, ¿no? Claro. En Dios. A veces los padres andan así titubeantes en la fe y por eso todo anda medio destartarado. Claro. Cuando uno se queda clavado allí como estaca, entonces, y firme, sin titubear, sin vacilar, sin ir para un lado. ¿Qué más? ¿Y tengo que significaba religión? También. ¿En los clavos de Jesús? En los clavos de Jesús, claro. Porque no solamente los clavos de Jesús. No nos olvidemos que la religión dependía también de que esos mismos clavos, así en hincapié, y Dios dijo, esos clavos se usan para sujetar las estatuas de las religiones. Sí. Es más, hasta el pueblo judío tenía estatuas. Entonces, caían en la idolatría muchas veces. El pueblo judío constantemente estuvo yendo y viniendo desde la idolatría hasta volverse a Dios. Además, vimos que fueron los judíos, o sea, no fue casual esta interpretación ni caprichosa, porque fueron los judíos los que dijeron que su religión iba a ser tenida menos por causa de Cristo. Entonces, ellos mismos fueron los que entregaron a Cristo. No lo mataron solamente los romanos. Algunos dicen son las cargas de los pecados. No, pero esa es la cruz. Pero lo que se simboliza como religión es el clavo, es la doctrina falsa, es como la obstinación en algo que no es bueno. O sea, que está lejos de Dios, digamos, en esa interpretación. Pero, además, dijimos y recordamos que Pilato quiso soltar a Jesús después y ellos no quisieron. Sí. Y, además, recordamos que ellos constantemente querían titubear, hacerlo dudar al Señor de su doctrina, cuando dice que desde chiquito les daba cátedra a los maestros de la ley. E intentaba rebatir su palabra, pero dice que la palabra de ellos era, la palabra de Cristo era más poderosa. O sea, más firme. Cuando, es como hoy en día, viene una persona testigo de Jehová, vos le mostras la Escritura, y le mostras la Escritura bien, y él va a empezar a dudar, porque su doctrina está aguantada con clavos nomás, no con la firmeza de la fe de Dios. Es como una religión, está sujetada humanamente. Por eso, dice, el Señor los criticaba. Dice, ¿cómo puede ser que ustedes tengan Dios y que ustedes lo tengan que sujetar con clavos? Si es un Dios, el Dios se sujeta a sí mismo. Y, bueno, Cristo se libera de la religión, se libera de todo esto y muestra que la religión no tiene nada que ver con él, porque el velo del templo se rasga de arriba abajo tras la muerte. Y luego vemos que Tomás quiere meter, le dice, si yo no vi era el clavo, no vi era esto, ¿por qué? Porque era incrédulo. Y la religión es eso, es incredulidad. La religión necesita ver, la religión necesita tocar. Ahora, cuando él vio que ya no estaban más los clavos, él mismo también se libera de los clavos y aprende a creer. Pero obviamente porque Dios tuvo que hacer una señal excepcional. Es como aquel que necesita un milagro para creer, o una señal. El versículo que muchas veces se ha malinterpretado, o sea, quizás, o se ha interpretado en concordancia con otro, ha sido el de Isaías 22.5. Aquel día dice, el 22.23, perdón. Vos tenés ese y yo voy a buscar el otro. Isaías 22.23. Yo busco el de Eclesiastes 12.11. Eclesiastes 12.11 dice, ¿Vos lees vos el primero? ¿El 22.23? Y lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Bueno, ese clavo es de bendición. Dice que va a ser firme, va a estar este varón a quien Dios escogía, va a ser firme y va a traer bendición a los demás. Entonces, cuando se lee el versículo aquí, en Eclesiastes, las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, se asocia, que incluso algunos asocian al revés, asocian que las palabras de los aguijones no son correctas, son las negativas. Dice porque son sabios, pero son aguijones, el aguijón dice que es malo, te hace daño. Y como el otro lo da un pastor, dice que ese es bueno y es clavo hincado en el lugar firme. Bueno, se mezclan estos dos textos y se entiende por ese texto, se trata de entender aquí que el clavo hincado en el lugar firme, dice y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces, se entiende, la gente entiende aquí, y durante mucho tiempo nosotros también asociábamos esos dos textos, se entendía que las palabras estas del pastor eran el clavo hincado en el lugar firme. Cuando acá inclusive, no dice clavos hincados en el lugar firme, dice clavos hincados. Ahí dice clavos hincados en el lugar firme. Fíjate, léelo de vuelta. Y lo hincaré como clavo en el lugar firme. Ahora, ¿de quién es la gloria? ¿Del clavo? ¿De quién es el mérito? Yo te doy un clavo a vos y le doy un clavo a Juan. Y le digo a cada uno que tiene que ponerlo en un lugar firme porque voy a poner un gran peso. Y tengo una gran cosa muy costosa que tengo que ponerla y sujetarla, sea un cuadro, una estatua, lo que sea, de ese lugar. Vos sabés manejar el martillo más o menos. El otro es un experto en el martillo y ha elegido el mejor clavo acerado. Vos has elegido un clavo normal y no sos muy experto. Pero él está clavando en una pared de yeso y vos estás clavando en hormigón o en concreto duro. ¿Qué clavo va a ser más resistente y va a tener la utilidad perfecta? ¿El del experto? ¿El del clavo de acero en yeso? ¿O el de que no sabe mucho clavo común en un lugar firme? ¿Dónde está en un lugar firme? Entonces, ¿de qué depende esa utilidad? ¿Depende del clavo? Depende a dónde va a estar clavado. Claro, porque si el clavo está clavado en una pared rota o en una pared de arcilla, el clavo cae. Ahora, el clavo no tiene la culpa. La culpa la tiene el que lo puso en un lugar que era arcilloso. Entonces, no solamente tiene que ser el clavo, tenés que tener características, sino tiene que ser la afirmación. Si alguien quisiera que el clavo es la persona, Dios es el clavador y la bendición es el lugar firme, la sana doctrina, si la aplicamos a un contexto de la doctrina. Si le aplicamos a un contexto de la bendición, la sabiduría, las bendiciones de Dios. Porque si vos tenés cualidades, pero estás en un lugar de maldición, ¿cuánta gente sabia y gente con cualidades están jugando en lugares donde no van a triunfar nunca? Donde no van a tener éxito porque su entorno no es propicio. Podemos hablar de jugadores, podemos hablar de grandes periodistas que están en una provincia y que el medio de comunicación no tiene el alcance. Y de repente ponen a un patadura que no saben ni leer las noticias. Yo he visto en Argentina que han transformado a gente que no sabe hablar por micrófono en periodistas. Y han transformado a artistas en periodistas. Y han transformado a gente que anda en el chumerio del jet set o de la crema en periodistas. ¿Pero por qué? Porque los han puesto en un medio con una gran exposición. Y después aprendieron a los golpes. Es decir, entonces también tiene que ver el lugar donde te vas a quedar insertado. No solamente tenemos que tener cualidades como clavo. O el que lo va a clavar tiene que ser hábil. Esa es una interpretación. La simbología del clavo es la firmeza. Esa es la esencia. La firmeza y la bendición que trae consigo la firmeza. La interpretación podríamos interpretarlo en el contexto de las bendiciones espirituales. Podríamos interpretarlo en el contexto, por ejemplo, de la antigüedad. Porque este mensaje fue dado a un siervo en la antigüedad. Entonces, muchos han interpretado esto. Sin embargo, aquí no dice que el clavo está hincado en un lugar firme. ¿Qué me hace dudar a mí? He leído al menos 40 traducciones de la Biblia. Ninguno interpreta esto de esta manera. Todos cometen el mismo error de caer en la más cómoda. Que es tomar Isaías y hermanarlo, mezclarlo con esto y decir, ese clavo hincado en un lugar firme. Dice Isaías y como cabeza o asiento de honra, dice. Sí. Para toda la casa y toda la bendición es lo mismo que esto. Sin embargo, allá dice, hincado en un lugar firme. Acá no dice que está hincado en un lugar firme. Dice, y como clavos hincados. Es decir, la doctrina del religioso no es muy firme. Porque Tomás dijo, no, no podés haberte librado de los clavos y todo eso porque eran tremendos clavos. Jesús le dijo, mira, yo me libré de esos clavos. Esa es la religión. Podríamos aplicarlo a la gente hoy que se está queriendo liberar de ciertas religiones y doctrinas que los está llevando a una equivocación o incluso a ofender a Dios. Bueno. Entonces. ¿Cómo tenemos que interpretar esta palabra? Vamos paso a paso. Esto requiere concentración, por supuesto. Y quiero que vos me sigas. Quiero que el maestro de la palabra me siga. Quiero que el líder, que el pastor me siga. Porque no es que uno se las sabe todas cuando es un pastor o cuando es un maestro. No se las sabe todas. Esto es parte de un aprendizaje. Y de un estudio. Y lo más importante es aprender doctrina. Y la doctrina está en la Biblia. No está en ningún manual bíblico. El manual bíblico trata de explicar doctrina. Pero a veces se queda muy corto porque la gente que ha traducido la Biblia son muchas veces teólogos. O gente que estudia lingüística. Pero en otros casos desconoce la doctrina bíblica. Si conociesen estaría más completo. Pero conocer doctrina les puede llevar a ellos 30 años. Más otros tantos años de estudio de lengua. Cuando quieran ejercer van a estar viejitos y van a decir no. Prefiero empezar a ejercer lo que estudié y a practicar lo que estudié. Porque realmente no voy a llegar más. Dice. Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Qué afirmación tenemos? No podemos dudar. Palabra no hay como dudar. Y sabios. Podemos decir de qué sabio se refiere. Aquí no me deja mucha chance a errarle. Porque dice. El que escribe este mensaje. Es aquel que hace. De la sabiduría el objetivo de su vida. De su estudio. Salomón. Entonces cuando él pone la palabra sabio. Está hablando del que entiende todas las cosas. Es más. Dice. Búscala la sabiduría. Por poco uno cuando ve la sabiduría. Comienza a entender que es la figura de Cristo. Porque dice. Búscala la sabiduría. Una vez que la encuentres. No la sueltes. Bueno. Dice. Las palabras de los sabios son como aguijones. Sabios. En este caso. Es positivo o negativo. Es decir. Es algo bueno o malo. O hay. O está hablando de los pseudo sabios. O de los casi sabios. O de los falsos sabios. Porque después dice que son como aguijones. Entonces. Si yo digo que las palabras de los sabios son como aguijones. En un momento pensaría. Bueno. Son sabios mundanos. Que te pinchan, te molestan con su sabiduría y con su ciencia y todo. Bueno. Podamos. Pongamos esa opinión. No la descartemos. ¿Por qué? No hay que tenerle miedo a las otras opciones. Porque eventualmente cualquiera puede estar equivocado. Pero hay que estudiar. Y hay que profundizar en la escritura. Pero no hacer doctrina de una pequeña interpretación. Sin entender toda la estructura. Y sin ir a textos originales. Sin investigar lo suficiente y necesario. Y sin tener cierta capacidad obviamente. Yo este tema difícil lo estoy planteando aquí. Porque asumo que va a ser un tema muy complicado para algunos. Entenderlo sin una guía. Mucho más. Incluso a los pastores. Que les voy a dejar la inquietud. A los maestros de la palabra. Para que comiencen a investigar las interpretaciones de este texto. Y la interpretación. Que después de 30 años yo les voy a dar. Y de estudio además. No 30 años sentado mirando simplemente una lámpara en una iglesia. Sino estudiando. Entonces. Tenemos dos opciones. La que yo digo es que realmente son sabios. Porque él. No puede ir en contra de sí mismo. Eclesiastes. Proverbios. Se basa todo en la sabiduría. Si lo hubiese dicho otra persona. Diría que está hablando de la sabiduría opuesta. Pero pongamos, demos el beneficio de la duda a que alguien diga no. A mí me parece que podrían ser los sabios mundanos como usted dijo. Que la ciencia, esos que son como aguijones y te pinchan. Bueno. Pero estos aguijones no eran utilizados para torturar. Estos aguijones no eran utilizados para matar. Ni eran armas de guerra. Estos eran para molestar. Pinchar al animal. Para cumplir un objetivo. Entonces, eso a mí me hace dudar. De que si dice que la palabra de los sabios son como aguijones. Digo. Puede significar, según mi teoría. Que te pinchan, te muestran, te mueven. Por momentos te hieren. Te hacen ver tu realidad. Pero después te dejan el resultado. Eso sería concordante con lo que la Biblia dice. La tristeza según. El mundo es para destrucción. Pero la tristeza según Dios. Es para edificación. Es para sabiduría. Es para perdón de pecados. En otra traducción dice dolorosas, pero necesarias. Bueno. O sea que hasta aquí. Las otras traducciones entienden la primera parte. Donde estamos totalmente en desacuerdo es en la segunda parte. Con las demás traducciones de la Biblia. Por lo menos las 50 que yo leí. Dice. Está hablando de las palabras. Sigue hablando de las palabras. Las palabras de los sabios son como aguijones. Y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones. Dice. Las de los maestros de las congregaciones. Es decir. ¿Quiénes son las de los maestros de las congregaciones? Primero te dice. Mira. Hay un sabio. Que te va a mover. Y te va a mostrar algo. Y te va a hacer actuar. Reaccionar. Pero después están los de los maestros de las congregaciones. Ahí no hay lugar a dudas. Que son gente sabia, sabia. Porque ya son maestros. Están en las congregaciones. Tiene que ser gente realmente sabia. Bueno. Y dice. Y las. Dice. Y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones. Coma. Dadas por un pastor. Incluso aquí. Se pone con mayúscula la palabra pastor. Es decir. En la Reina Valera 1960. Es decir. Asumen que el pastor es Dios. Que el pastor es Dios. Ahora. Aquí hay una contradicción. Porque dice. Pongamos que es Jesús. Tu teoría. Supongamos. Yo te doy. Que tu teoría sea. Con Jesús. Que el pastor es Jesús. Bueno. Yo voy a decir. Entonces lo que este pasaje me dice. Según tu teoría. Es. Que las palabras. Son como. Y dice. Y como clavos hincados. Son las palabras de los maestros. O sea. Las palabras de los sabios. Dadas por Cristo. Eso sería. Jesús no necesita usar las palabras de los maestros. Porque excede totalmente. A la sabiduría de los maestros de la tierra. Sería un despropósito. Sería decir que Jesús fue a tomar la sabiduría. Y nada. Nada que ver. Al contrario. El Señor dijo. Gracias Señor. Porque esto se lo ocultaste a los sabios y entendidos de la tierra. Y se lo revelaste a los niños. Es decir. Nosotros en este tiempo. Tenemos una sabiduría que ni los sabios tienen. Y Jesús. Les rebatió constantemente la doctrina. A los que eran parte de la herencia. De esos maestros de las congregaciones. O sea. Sería un despropósito decir. Que. Como un clavo hincado. Son las palabras. De los maestros de las congregaciones. Que Jesús ha tomado las palabras de los maestros de las congregaciones. Y ahora las da a Él. Y por eso es como un clavo hincado. En un lugar firme. La sabiduría de Cristo. No era una sabiduría de esta tierra. Era una sabiduría. Que excedía. Recordemos que con tan solo. Doce años. Jesús daba cátedra a los maestros. Entonces. ¿De dónde sacó? Dice que se sorprendían. Porque ¿de dónde se había sacado la sabiduría? Entonces este versículo no aplica. Porque dice que. Las palabras son como clavo. Las palabras de los maestros dadas por un pastor. Y Jesús. No tomó palabras de nadie. La enseñanza de Cristo. Es una enseñanza totalmente. Que le ven. Nicodemo le vino a decir. ¿Cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Y se sorprendían de la sabiduría. Que es lo más importante en el reino de los cielos. Todos se sorprendieron de la doctrina de Cristo. Todos. Entonces quiere decir que no era terrenal. Y este pasaje. Esa interpretación de que. De que el pastor era Cristo. No va. Uno dirá. No pastor. No va con mayúscula. Tiene razón. Es de los pastores de la tierra. Somos de nosotros los que enseñamos la Biblia. Bueno. Vamos a ver la segunda teoría. Que esta es la que deben creer otros tantos. Entonces. Son las palabras de los maestros. Como clavo. Pero las que la. La toman los pastores. Y la enseñan. Esta es una gran contradicción. Porque la palabra. Original. Que se usa para el maestro. Para pastor. Es rajá. Esa palabra. En el idioma hebreo significa. Cuidar. Apacentar un rebaño. Pastar. Gobernar también. Asociarse como con un amigo. Alimentar. Alimento. Amigo. Andar. Apacentar. Comer. Compañero. Devorar. Devorar. Estremecer. Frecuentar. Ganadero. Gustar. Jefe. Juntar. Bueno. Oveja. Paser. Pastar. Pasto. Pastor. Pastoril. Sustentar. Ninguna palabra. hace alusión a los que enseña las escrituras. Porque la palabra pastor. Tenía. Podemos decir. Yo voy a decir los tres significados. Grandes que va a encontrar la gente. En primer lugar. El primer pastor. Era Dios. Que era el pastor del pueblo. La segunda palabra. Cuando van a encontrar pastor. La van a asociar a los gobernantes. Y casualmente aquí dice. Pastar significa gobernar. La palabra griega es el estron. Para los que. Quieren. Los maestros de la palabra. Es el H7462. Es el. Bueno. Es. Un catálogo que se hizo de las palabras. Y se les dio un código. Nada más. No. No es nada complicado. La palabra. No se guían por eso que dice estrones. De los que tienen ciertos diccionarios. Pueden buscarlo. Con el H7462. Es la palabra. Es la palabra que se usa aquí. Significa. Apacentar un rebaño. Pastar. Gobernar. Aquí está la palabra gobernar. Después por otro lado está jefe. Y después todas las demás. Tienen significación mayoritaria. Con oveja. Paser. Pastar. Pasto. Sustentar. Alimentar. Y hay otra parte que significa amigo o juntas. O andar juntos. Estar juntos. Como tirarse juntos. Apacentarse juntos. Pongamos. Para entenderlo. Cuando la escritura habla. No voy a tomar mucho tiempo. Porque quiero que ustedes investiguen. Investiguen. Todas las palabras pastor del antiguo testamento. Van a encontrar pastor. De Dios. Jehová es mi pastor. Y todos los otros pastores que no sean Dios. Son gobernantes. En algunos casos con connotación negativa. Como diciendo los pueblos paganos tienen su pastor que los está llevando al muere. Por ejemplo. Una forma de decir. Ahora si sabemos que significa principalmente gobernante. No significa maestro de la palabra o guía espiritual de alguien. No nos olvidemos que Samuel era el profeta. Sería como el maestro de las congregaciones. Y tomaron. Y el pueblo le pidió un rey. Es decir un pastor. Y vino Saúl. Luego David dijo. Y tú me pusiste como pastor de tu pueblo. David no enseñaba la palabra. David no tenía nada que ver con la religión. Hablo con la parte religiosa. Era una persona de fe. Era una persona dedicada. Era una persona con un buen corazón. Pero no era sacerdote. No era escriba. No enseñaba la palabra. Absolutamente nada que ver con el templo. Ni con las cuestiones religiosas del pueblo. Entonces. Samuel era la parte espiritual. Es más. Samuel se ofende. Y por eso se pierde la bendición del rey. Porque él quiere tomar. Y dirigir al pueblo. Como si él fuese el guía espiritual. Y dice que por eso Dios lo desecha. Dice. ¿Por qué sacrificaste? Le dijo Samuel. Es que tú tardaste en venir. Y el pueblo estaba impacientado. Y yo tuve que hacer el ritual. Invocar a Dios y todo. Fuera. Vos no sos. Vos sos pastor. Vos no sos el líder espiritual. Vos sos el gobernante. No el líder espiritual. Lo mismo le pasó a David. David dijo. Gracias a Dios. Porque me has puesto por pastor de tu pueblo. De tu rebaño. Pero nunca enseñó David cuestiones espirituales al pueblo. Esa tarea era de los sacerdotes. De los escribas. De la gente que sabía. De los levitas. Te voy a dar el último tip. Para que todo eso lo reescuches 20 veces. Y lo vuelvas. Investigues más. Porque sería imposible nombrarte todas las palabras. De que hay en la Biblia. Vamos a entrar ya a nuestra próxima simbología. Que esta sí va a ser nueva. Esto estamos rebobinando. Porque es un versículo que le haya quedado. Este es el más conflictivo. Y el que lo hemos interpretado mal durante mucho tiempo. Asociándolo directamente. No es que estaba mal la enseñanza. La enseñanza estaba bien. Clavo en cada lugar firme es bendición. Eso no está mal. Pero a veces lo hemos mezclado con este versículo. Y hemos hecho creer a la gente que este versículo es igual que el de Isaías. Y es totalmente distinto. Finalmente esto. Vuelve Zorobabel de la cautividad. Zorobabel era gobernador. Vuelve Esdras de la cautividad. Esdras era escriba. Dice que entonces pone un púlpito. Y dice que los maestros se ponen a enseñar. Dice como clavos hincados son las palabras de los maestros de las congregaciones. Dadas por un pastor. Ahora. Los maestros se ponen a enseñar. Ponen un púlpito. Comienza a llover. La gente comienza a llorar. Al escuchar la ley. Después de muchos años. Parado. Allí al lado. Esdras escriba. Parado más allá. Zorobabel gobernador. ¿Quién pensás vos que comenzó a leer? Porque dice que las palabras hincadas como lugar firme son las de un pastor. Si tomamos este ejemplo. ¿Quién sería el que tendría que haber dado la palabra? Tendría que haber sido el gobernador. Algunos dirán. No. Esdras. Porque Esdras es más famoso. No. Los levitas. Comenzaron a enseñar la escritura allí. Y el gobernador estaba allá. Esdras estaba allá. Y dice que la gente lloraba. Y ellos le ponían sentido a todo lo que explicaban. Hicieron como una prédica. Y caía la lluvia. Y junto con la lluvia se mezclaba con las lágrimas de la gente que estaba realmente arrepentida. Porque por fin estaban pudiendo entender verdaderamente la palabra de Dios. Y se daban cuenta que habían perecido por haberse alejado de las bendiciones de Dios. Ahí tienen una gran tarea los líderes. Maestros de la palabra. Teólogos. Envíenme sus dudas. Sus versículos. Le vi enviar todo el material que no le puedo enviar tal vez hacer en un programa todas las referencias de cada texto que habla de pastor como gobernante. Y en este caso esta es la interpretación que entonces tendría mucho sentido. Las palabras de los sabios son como aguijones. Te motivan. Te mueven. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es decir, están hincados. Pero no están en el lugar firme. Están hincados porque te hieren. Porque son religión. Porque el que debe predicar la palabra es el maestro de las congregaciones. No el pastor. Ni tampoco el gobernante. Y tampoco cabría para Cristo. Porque Cristo no va a ir a tomar las palabras de los maestros de las congregaciones. Porque no las necesita. Simplemente. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, dejame tomar un poquito de agua. Dale, dale. Damos el teléfono. Y no nos vamos de esta sección. Y empezamos directamente con el pez. Así es. Bueno, les recuerdo el número donde nos pueden contactar, enviar sus comentarios, enviar lo que ellos piensan que puede ser la simbología. Aunque ahora ya estamos por entrar de lleno. Es a través del número de WhatsApp que tenemos disponible. Que es el 011, característica 011-6263-0039. Y si estás en el exterior y querés participar, participá. O sea, el número del exterior tenés que poner el signo más, 549 y los números que te digo a continuación, que es lo mismo. 011-6263-0039. Estamos en un programa radial, pero también nos está acompañando el Facebook Live. Así que, si nos querés mandar un mensaje a través del Facebook Live, no hay problema. También lo estamos leyendo. Bueno, entonces, vamos a la palabra pez. ¿Qué puede significar pez? Obviamente que esto también tenemos que tener en cuenta a todos los amigos. Seguramente la gente que los maestros de la palabra, la gente que ya estudia hace mucho tiempo, ya obviamente que lo deben saber. Aunque a mí me sorprende que muchas veces gente va a estudiar la Biblia, y lo que menos le enseñan es la Biblia. Pero bueno, vamos a ver la palabra pez y también sus sinónimos. ¿No? Cuando Jesús habla de los pescados, también vamos a ver el pescado y el término peces. Digo por si alguien está en la concordancia y dice, bueno, yo todo lo que tengo pez es esto nomás. Soy poquito, claro que hay poco. Sí. Pero después vamos a buscar la palabra peces y la palabra pescado también. Hay algunos textos que lo vamos a dejar pasar. Cuando habla de figura de pez alguno, habla de no... En Deuteronomio 4.8 eso pasa de largo. Simplemente ahí la palabra pez funciona como pez. Entonces, habla de la idolatría, de que no te hagas figuras de cosas de la tierra y de las aguas. Que alguien pueda darle alguna interpretación y se podría, pero sería muy, muy... Quizás alguna aplicación se le podría ir a buscar. Lo que habría que ver es que sea una aplicación coherente y no una aplicación forzada. Porque a veces gente quiere forzar aplicaciones o interpretaciones donde realmente no guarda una estructura con el resto de la palabra. Bueno, en Juan dice, pero Jesús tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿Qué significa el pez ahí? ¿Qué se te ocurre? Pienso capaz que en el mundo o el pecado. Una forma de castigo. Exacto, castigo. No pecado, no el mundo. Porque después dice que Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra. Y así como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, el hijo del hombre estará tres días y tres noches. Entonces, es el lugar de castigo. Es castigo de Dios. La gente que está en el lugar de tormento está por un castigo de Dios. Entonces, aquí el pez significaría castigo. Es castigo. Obviamente que también significa el centro de la tierra porque Dios lo envió ahí. Pero, en definitiva, volvemos a lo mismo. Ese lugar del centro de la tierra no es que el centro de la tierra signifique algo per se. Y digamos, porque sí. Sino significa castigo de Dios. Gente que es enviada en lugar de castigo por Dios. Directamente por Dios. Bueno, aquí vemos que el primer significado que encontramos es castigo de Dios. Vuelve a repetir en Jonás 2.1. Dice que entonces, oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez. En este caso, podríamos decir que si se habla de un castigo, se habla de un castigo con oportunidades. Porque dice que desde el medio del pez oró. O sea, no es un castigo como el del vientre de la tierra. Aquí hay una diferencia. Bueno, aunque el vientre de la tierra también tuvo oportunidades porque Jesús le predicó a los espíritus encarcelados. En definitiva, es el castigo, pero hay otros que están atados en prisiones eternas. Por eso es que digo que no están así. A algunos se les dio chance y a otros no. No es que Jesús les fue a predicar a los que estaban en prisiones eternas. Esos son hasta el día del fin. Los ángeles caídos y demás. En este caso, hubo castigo, pero con alguna oportunidad. Con oportunidades. Porque Jonás oró. Y después se vuelve en el Jonás 2.10 y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Bueno, estas oportunidades. De vuelta volvemos al mismo simbolismo. El castigo con oportunidad de cambio. Por eso hay gente que dice, yo creo que Dios me maldijo, que hice algún pecado que ofendía al Espíritu Santo. Pero si tenés esa convicción, si tenés ese sentir en tu corazón, significa que todavía tenés chance. Dice la Escritura que cuando Dios te desecha, te entrega a una mente reprobada. Es decir, no se te va a cruzar ni la más mínima idea que exista Dios. Directamente vas a caer en el mundo de las tinieblas, de la indiferencia y de la incredulidad. Vamos rápidamente y pasamos al Nuevo Testamento. Ahí vuelve a decir Jesús. Mateo, lee vos, a ver, tenés algo. Mateo 12.40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Bueno, aquí vuelve a hablar del lugar de castigo con oportunidades. Que Cristo, a pesar de que hayamos cometido errores, llega. Esa sería la interpretación. Y la aplicación sería, bueno, a pesar de que vos estés privado de tu libertad y pienses que estás pagando el castigo y que no hay chances, Jesús va a llegar. Porque Jesús llegó el perdón a Jonás y ahora el perdón de Dios se manifiesta a través de la vida de Cristo. Cristo va a llegar a donde vos estás, en la cárcel que estás, sea una cárcel física o una cárcel de vicios o espiritual. Tenemos Mateo 17.27. Hasta ahí vamos más o menos a lo mismo, Cuque. Sí. Lugar de castigo con oportunidades o con posibilidades de cambiar o revertir la situación. Significa hasta ahora pez. Léelo, léelo de todas maneras. Dale. Mateo 17.27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échale el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y abrirle la boca y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno. Vamos a dejarlo pasar a este y vamos a volver después porque recordemos que hay símbolos que cuando se nos complica el estudio, los ponemos a un costadito y seguimos. Siempre hay que empezar en la escritura desde lo más fácil a lo más complejo. Es básico. Si empezamos desde el Apocalipsis, podemos estar años y nunca vamos a entender absolutamente nada. Siempre de lo más fácil a lo más complejo. En la simbología pasa lo mismo. Este versículo necesita versículos que lo ayuden a descifrarse. Lo vamos a dejar a un costado. Mateo 27.27. Vamos a leer. Tenemos Lucas 24.42. ¿Lo tenés? Entonces le dieron parte de un pez asado y un paral de miel. Vamos a leer Juan 21.9. Ese también es complicado. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pam. Hace referencia a Cristo los dos últimos. Y también es complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos tres versículos complicados. Vamos a buscar ahora peces. O pescado mejor. Pescado. Dice números 11.5. ¿Lo tenés? Sí, dice. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Bueno. Entonces, dice que se acuerdan del pescado. ¿Qué significa pescado aquí? Abundancia material. ¿Cierto? Prosperidad económica. Porque Egipto no les daba nada espiritual. Era lo mero económico. Un mero bienestar visible. Después tenemos, en segunda de crónicas 33.14, que habla de la puerta del pescado. ¿Querés leerlo? Dale. Veo que te trabas a veces porque digo, a ver que... Porque también no viene, muchachos. No, no, le pasa que dice View More, así que no sabía si había más texto. Bueno. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Y amurallado Ofel y elevó el muro muy alto. Y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Bueno, aquí habla del pescado. Dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. La puerta del pescado significaba abundancia, significaba prosperidad. No nos olvidemos que ya el de atrás nos dijo, nos acordamos de los pescados. Entonces la gente tenía asociado el pescado con... Todo bien. Es como hoy gente que le pone billetes a los elefantes y esas prácticas. Bueno, en la antigüedad era sinónimo de bendición, no de suerte. Sinónimo de bendición, de abundancia, como del deseo de la abundancia. Esta puerta del pescado era muy conocida. Dice, vuelve, esto está en Segunda de Crónicas, Neemías 3.3 dice, los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Entonces vemos que el pescado sigue siendo abundancia. La puerta del pescado es la puerta, según lo que tenemos, lo que hemos visto, de lo que la gente anhelaba en Egipto, el pescado para ellos estaba asociado con la abundancia. Neemías 12.39. Vuelve a hablar de la puerta del pescado, no lo vamos a leer, se los menciono nada más. Dice Neemías 13.16. También había en la ciudad Tirios, que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. ¿Qué significa acá pescado? Prosperidad, pero mera prosperidad material, porque el E.Q. que dice que en el día de reposo lo traían. Sí. Y eso era contrario a la ley de Dios. Entonces, ellos prosperaban, pero estaban dejando de lado a Dios. Lo mismo que estaba sucediendo en Egipto. Estaba todo bien, comían abundante, pero no tenían a Dios en sus corazones. Seguimos viendo entonces que pescado, ¿qué es lo que está significando hasta ahora? Abundancia. Prosperidad material. Claro, prosperidad material. Seguimos. Tenemos en Zacarías. A ver. En Zacarías. Estaba viendo porque tengo la Biblia en inglés. Entonces, dice en Zacarías, capítulo 1, verso 10. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido de la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. ¿Qué está ahora mismo? Pescado abundancia. Es decir, ahí donde ustedes se jactan, el pescado es como una confianza nuestra en lo material. La confianza económica o la abundancia económica. Es decir, yo estoy tranquilo de ir a alguno en medio de la cuarentena porque tengo, menos mal que tengo como 10 mil dólares guardados en el banco. No te confíes porque te llega a agarrar el coronavirus, van a quedar de adorno los 10 mil dólares para que se los quede el banco. O sea, está bueno que uno tenga ahorros, que confíen en su trabajo, en su esfuerzo, pero nunca eso tiene que significar darle la espalda a Dios. Porque dice que Dios castiga al pueblo. Y en Zacarías 1.10 dice, habrá en aquel día de Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, dice, aullido, desde la segunda puerta. Ahí donde la gente se ponía a vender pescado, donde significaba abundancia, esas ferias, vaya a saber lo que hacían, porque dice que los tirios traían pescado a la puerta y vendían. Donde estaba la puerta de la abundancia, ahí estaban. Pero dice Dios, yo los voy a castigar y el pescado y la puerta de la abundancia y sus recuerdos y todas sus figuras de abundancia que ustedes tienen en su mente no les va a servir de nada. Oye, ¿cuánta gente dice, es como el shopping? Sería hoy como el shopping la puerta del pescado. Que las chicas, las nenas deben decir, ay papá, ¿por qué no me das plata para ir al shopping? No, es cierto que el shopping está, o sea, hoy el shopping no sirve de nada. Las modas no sirven de nada. Hay que cuidarse en pandemia o en cualquier situación, porque uno sabe que uno puede tener un accidente y todos los bienes materiales son buenos, los podemos utilizar, pero nunca desplazar por causa de ellos a Dios de nuestro corazón. Dice Mateo 7.10, O si le pide un pescado, le dará una piedra. Eso haciendo referencia a quien de vosotros, dice la Escritura, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué significa aquí pescado? Vuelta a lo mismo, abundancia, y también podríamos ver en protección y cuidado, porque ya está hablando de que un padre lo hace hacia un hijo. Porque no le dice Jesús que se lo pide pescado y le diste pan. No dice que lo cambió, dice lo mal dijiste, o sea, no, es cuidado. Entonces aquí ese pescado significa abundancia, pero desde el cuidado de un padre hacia un hijo. En este caso, de Dios hacia su pueblo, ¿no? Me imagino que vas anotando todo, los amigos están anotando todo, después los van a volver a chequear versículo por versículo. Para ver si algo puede estar mal, claro que puede estar mal, pero para eso tienen que chequearlo. Lucas 5.5 Respondió Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echarle el rey. Volvemos a lo mismo, pescado como abundancia material. Pero también dice como abundancia espiritual. O sea, uno es la prosperidad. Que yo me gano la plata sin Dios y de repente digo, Señor, todo este mes me fue mal en mi negocio, Padre, oro a ti. Y de repente me entra la misma plata. El pescado que cazaron ellos fue el mismo. Nada más que primero fue un intento sin la voz de Dios y luego dijeron, pero en tu palabra, ahora vamos en tu palabra. Y el pescadito que agarraron era el mismo que no podían agarrar antes. Pero esta vez venía como parte de una bendición del cielo. Es decir, en este caso es prosperidad. Antes, cuando intentaron pescar, era prosperidad humana. Ahora, después de pescar, era prosperidad de Dios. Dice Lucas 11.11 ¿Qué padre de vosotros? Bueno, vuelvo a repetir la misma historia y nos la vamos a leer. Dice Juan 21.13 Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Está hablando de la misma historia que antes que dijimos que la vamos a dejar en paréntesis. Pero me parece que tendríamos que ir al otro sinónimo. Vamos a peces. Que esto ya es lo último. Son poquitos. Y creo que estos nos van a terminar de desentrañar los otros tres que nos han quedado ahí y que son de difícil interpretación en simbología. Dice, bueno, el señor habla de enseñar a los peces en Génesis. Lo vamos a dejar pasar a ese porque meramente es descriptivo. Señora sobre los peces, vuelve a hablar Génesis. Dice en Éxodo 7.18 Y los peces caen en el río, morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco. Eso está hablando de la prosperidad que te cae como maldición. Es decir, gente que hoy ejerce la prostitución y dice, bueno, con la prostitución me fue muy bien, hice esto, hice lo otro. Pero Dios dice, si yo ya te he hablado y te he dicho que te vayas y que te voy a sustentar de otra manera, todo eso se va a transformar, esos peces se van a transformar en maldición para nosotros. Porque es prosperidad que uno la consigue mal, sin el apoyo de Dios. Bueno, tenemos Éxodo 7.18, vuelve a hablar de lo mismo, no vamos a leer los mismos versículos. Al igual que el 21, sigue contando que los peces murieron. Dice, números 11.22 Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Esto fue lo que Dios le dijo cuando Moisés, el pueblo lloraba de hambre y de repente Dios le dice a Moisés, vos dale de comer. Y entonces Moisés le dice, ¿cómo le voy a dar de comer yo? ¿Qué de dónde voy a sacar? No, dice, esta habla de la abundancia, de la abundancia económica, pero obviamente que él dice, yo no tengo forma de darle. Primera de Reyes, habla de peces, pero habla de lo que se disertó sobre los peces, al igual de reptiles, pero como meramente descriptivo. Job dice, 12.8 O habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. Bueno, Job también es difícil, vamos a dejarlo. ¿Cuántos vamos dejando ya? ¿Cuatro con Job? ¿Cuatro? Está perdido mi ayudante, pero son cuatro. Vamos a, estamos en Salmos, pero Salmos 8.8 habla de peces, de lo mismo que venimos hablando antes, meramente descriptivo. Habla de que los peces, Dios lo puso a señalar sobre los peces al hombre. Salmos 105 habla de peces en la misma temática que en Éxodo. Aquí hay Eclesiastes, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red. Aquí también está bastante complicado. No bastante, no muy complicado, pero nos va resolviendo algunas cosas. Vamos a dejarlo, ¿cuánto iríamos con este? ¿Cinco? Cinco. Cinco. Vamos, dice, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a empezar de atrás para adelante para que comencemos a resolverlos. Dice, por ejemplo, Juan 21.8 No, Mateo 13.47 Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Entonces, ahora está diciendo que el reino de Dios es como los peces. Pero aquí, ¿cuáles sinónimos hemos buscado, Coque, hasta ahora? ¿Pescado? Pez, pescado, en los significados, me decís, la simbología. Sí. Y tengo castigo, castigo con oportunidades. No, 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 la simbología, pez, peces. Pez, peces y pescado. Y pescado, bueno. El que tenemos que buscar para empezar a desentrañar, porque nos vamos a empezar a acumular, se nos están acumulando los versículos detrás que quedaron pendientes. Hay que buscar otro término. Es decir, vamos a ir a Lucas 5.10 y vamos a buscar otra palabra que sea sinónimo, pescador. Donde hay un pescador, va a haber peces. Dice Lucas 5.10 Y asimismo de Jacob y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, ¿qué nos está diciendo este versículo? Que los peces son hombres. Hombres. Muy bien. Entonces, ya teniendo esto, vamos a volver a lo anterior que estábamos en Mateo 17.27. Estábamos en peces. ¿Lo leo? Sí. A ver. No sé si es ese porque tengo varios anotados, así que se me cruzan. En Mateo 17.27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. No, no, el último, el último que vimos. El último. En Mateo 13.47. 13.47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Entonces, ya vimos que Jesús le dice a Pedro que lo va a hacer pescador de hombres. Lo juntamos con este versículo y nos está diciendo que el reino de los cielos, entonces, de la cuestión de lo que se trata, es de qué? De salvar personas. Sí. Porque dice que el reino de los cielos, dice, es semejante a una red que es echada en el mar y recoge toda clase de peces. Es decir, salvar a toda clase de personas. Obviamente que la historia sigue y alguno dirá, bueno, pero dice la historia, una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Bueno, ahí se habla de que a veces la palabra llega a muchos creyentes, algunos que la asimilan y otros que directamente la dejan pasar y son echados fuera. Y bueno, por eso recibirán su premio o su castigo acorde a la decisión que hayan tomado. Vamos a avanzar un poco rápido porque son varios versículos los que hay aquí. Y vamos a ver a los que estaban pendientes. Ahora sí, todos los pendientes. Te leo el de Mateo 17, 27. Teníamos el de pez que era. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y échale el anzuelo. Por el primer pez que saques, tómalo y abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Era un impuesto que le cobraban y Jesús dijo, ¿cómo me van a comprar impuestos a mí para Dios si Dios es mi padre? A los hijos no se le cobra impuestos. Pero dijo, bueno, por causa de testimonio, le dijo a Pedro, ve y pesca. El primer pez que agarres va a tener una moneda en la boca. Y luego con esa moneda paga el impuesto para vos y págalo por mí. ¿Qué es el pez? Dice que el pez es hombres. Y que la base de la... que eso te va a traer también prosperidad. Es decir, la forma en que se sostiene el... Porque el impuesto se lo cobraban en el templo. Es por las personas. Las personas van a venir con... Cada uno también con su bendición para sostener... Y porque el impuesto era, teóricamente, para sostener todo lo que se hacía. Se rompía algo y tenían que estar. Tenían que venir los canteros para trabajar la piedra o ampliar o hacer limpieza o lo que fuera. O los animales. Entonces, aquí vemos que también el pez significa hombres. Hombres que son generosos, hombres que dan una ofrenda, hombres que son un canal de bendición, también en la parte económica. Increíblemente aquí no significa el pez la prosperidad. El pez trae la prosperidad. El pez trae la moneda en la boca. Entonces, el pez no es la prosperidad. El pez es un medio para la prosperidad. El pez es el hombre. Vamos al siguiente, al que también teníamos dudas. El de Lucas 24, 42. Dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Qué es un pez asado? Bueno, vamos al otro también. Juan 21, 9. Vamos a avanzar rápido. Estos dos son iguales. Dale. Son iguales. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Bueno, el primer texto, se los cuento. El primer texto es cuando Jesús se aparece a los discípulos traspasando las paredes y ellos pensaban que era un fantasma. El Señor le dice, traigan ustedes la comida y van a ver que yo soy el mismo, que tengo este cuerpo, el que he resucitado. No soy un fantasma. Y le dieron de comer, le dieron un pez asado y un panal de miel. Dijimos que el panal de miel era una cuestión profética del león que mató Sansón en el camino y que llevó a compartirlo con sus padres. Fue una bendición. Lo que era maldición en un principio, la muerte, terminó siendo de bendición. Entonces, le dieron un pez asado a Cristo y un panal de miel. El panal de miel ya lo vimos y creo que hablamos bastante. Si quieren, vayan a los programas anteriores. El pez asado. ¿Qué significa acá pez? ¿Prosperidad? Jesús le dijo a Pedro, yo voy a hacer que seas pescador de hombres. Es decir, mi finalidad es que juntemos peces y peces y peces. Y le puso esa figura. No le dijo vacas, becerros, corderos, peces. Era el evangelismo, el que la gente llegue, el que la gente acepte a Cristo, peces. Peces. Después puede ser que en otras etapas posteriores se tome como figura del creyente como rebaño. Pero en estas etapas de evangelismo, es como que el evangelista mira peces. Vos vas a una cruzada, tenés que ver peces, peces, peces. Y el pastor mira rebaño, rebaño, rebaño. Después vamos a hablar de las ovejas, de las cabras, pero es otra historia. Peces, pero ¿por qué asado? ¿Por qué el pez asado? ¿Por qué se tomaron el trabajo de...? No, 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 porque para mí no es una casualidad. ¿Qué pasó en el otro versículo? Fíjate lo que dice. Al descender a tierra, vieron que Jesús tenía, dice, las brasas puestas y un pez encima de las brasas. Otra vez un pez asado. Podría haberlo esperado con pan. Las dos veces con peces y las dos veces asados, cocinados. ¿Puede ser que algo que ya está listo, que está preparado? Exacto. Preparado, listo. ¿Para qué? Creería que capaz que para recibir la bendición, porque si el hombre representa el pez en ese momento, el pez asado, capaz que un hombre listo, un hombre preparado, no sé si... Para recibir su propia bendición. O para ser de bendición. Yo te tiro un pez en la mesa. Vos decís, estamos en el pez, pero ¿en cuándo lo cocinas? Sí. Si no lo cocinás, no me lo puedo comer crudo. Claro. Entonces, ellos estaban crudos antes. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Pedro huye al Martiberias, porque le había negado a Cristo. El Martiberias, que da muchísimos kilómetros al norte, es el Mar de Galilea. Y allí se vuelve al oficio anterior de pescar. Y dice que, le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dice Jesús en este texto, en Lucas. No sé si querés leerlo. Yo a veces se lo resumo a la gente porque se lo graban más fácil en la memoria. Y le dice, no, no hemos pescado nada. Le dice, bueno, tiran la red a la derecha, le grita. Tiran a la derecha. Cuando ven, agarran una gran cantidad de peces. Pedro se da cuenta que es Jesús. Y cuando llega a la orilla, Jesús tenía preparado un pescado ya a las brasas para compartir con ellos. Y estaban los otros peces. Los peces crudos representaban las personas que iban a venir posteriormente. Porque representan las almas salvadas, recién salvadas. El pez cocinado es el pez que ya está listo. Ya estás cocinado por la prueba. Estás cocinado por el desengaño. Por el pecado. Por fallarle a Cristo. ¿Por qué no? Porque una vez que le fallaste, tenés que arrepentir, obviamente. Y ahora todo eso te prepara. Te hace estar listo. Por eso dice que el vino añejo es mejor que el vino nuevo. El vino que está curado por el tiempo es mejor que el vino que recién empieza a fermentar. Entonces, una vez que el pez ya está listo, cocinado, ahora lo podés compartir. Y dice la Escritura que entonces le dice, déjenme de comer algo. Le podrían haber dado pan. Y le dieron de comer pez. ¿Cuál era el objetivo entonces? Ir y salvar a las personas, pero que el pez no quede en proceso congelado, para frisado. No, tiene que estar cocinadito para que lo podamos compartir. Yo calculo que el joven que le acercaron los cinco panes y los dos peces, tendrían que haber sido los panes y los peces cocinados. Es imposible que se los den crudos. Entonces, aquí significa el creyente crecido, listo para ser compartido, para alimentar a otros. Ellos ya estaban listos ahora, porque ahora lo veían a Cristo. Ahora creyeron, ahora ya estaban maduros en su fe y maduros, porque muchos de ellos creyeron al ver a Cristo, excepto el otro que dijo, no, yo no. Bueno, había uno crudo y todos los demás estaban cocidos. El pez cocido es el que puede bendecir a otros, es el que se puede compartir, el que puede compartir su testimonio. Vos imagínate, hermano, dejé el alcohol. Pero solamente, ah, me acordé del testimonio. De la anécdota. Anotalo. Acordate de la palabra alcohol, simplemente. Alcohol, dale. Y curandero. Esas dos cosas. Bueno. Porque después nos van a decir, no, se olvidó otra vez. Dale. Entonces, vos imagínate que cuando uno está crudo, no puede ser compartido por otros. Y el Señor, cuando ellos llegaron a esa etapa, ya estaban preparados, ya estaban maduros. Maduros para entender todo el mensaje de Dios. Pedro dice que se fue a pescar en Marti Berias y cuando llegó se encontró con un pez maduro. ¿Quién era el pez maduro? Era Pedro. Eran los discípulos que ahora se daban cuenta que era el momento de empezar a compartir. De compartir el testimonio. Vos imagínate a él que diga, dejé el alcohol. Sí lo dejó. Sí, ahora no tomo, pero dejé el vino. Me cuesta el whisky nomás. Solo el whisky me está costando. El vino ya lo dejé. Vos no podés hacerse una persona que cuente ese testimonio. Porque el pezcado está crudo todavía. Tiene que cocinarse. Tiene que Dios trabajar. El fuego, el fuego de la prueba, el fuego del espíritu. No nos olvidemos que fuego, el calor de Dios. El holocausto se quemaba. El holocausto eran nuestras vidas. Todo eso sí. Y palabras como fuego la habíamos leído en una simbología. Bueno, ¿vamos entendiendo ahora? Sí, sí, ahora sí. Ahora se va poniendo bueno. ¿Qué otro más quedó? Que alguno que hayamos dejado pendiente. Juan 21.9. Ah, no, este es el... Al descender a tierra vieron brazas puestas y encima un pez encima de ellas. Este ya lo vimos. Mateo, tengo acá Mateo 13.47. No, estos son los que ya vimos. Me falta el de Eclesiastes y Job. Eclesiastes y Job. Bueno. A ver, yo tengo... Yo tengo Eclesiastes 9.12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red. ¿Qué son estos peces, Cuca, ahora con todo lo que vimos? Dice, el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red. ¿Qué son los peces aquí? Los hombres. Los hombres. Está muy claro. Y más con todo lo que vimos afianzado. Y la mala red son aquellos que te capturan, te toman, te recogen, pero en lugar de tomarte para una utilidad, para cocinar, es una red mala. No es una red del reino de los cielos, que te trae para ser de bendición y compartir bendición a otros. Si no es una red mala, ahí podemos ver las falsas religiones, la mala doctrina o las malas prácticas. Todo lo que te captura, pero el final es malo. ¿Quedó algún versículo más? El de Job me habías dicho, pero no alcancé a anotarlo. Job. Ahí me fijo a ver si lo tengo Job. Dice, Job 12, 8. Vamos a leer, a ver, dice. Job 12, 7 leemos. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. Habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué peces podemos decir que pueden declarar verdades? ¿Vuelve a hablar de los hombres? En este caso podemos, claro, aplicar a que pueden ser los hombres los que te hablen las verdades. Porque está hablando aquellos que declaran verdades que están escondidas. Verdades de Dios, verdades, palabras de sabiduría. Entonces, en este caso, puede hacer referencia, quizás se puede dar otro símbolo, otro símbolo, pero creo que lo más firme y seguro aquí es que, en este caso, los símbolos de los peces del mar que declaran también. No nos quedan muchas, muchas opciones que los hombres en base a todo lo que hemos leído. ¿Tenemos algunos más? Todos los demás que estamos viendo ahora son, cuando habla de Jesús, los peces que son levantados al cielo, ora por ellos. Allí los peces simbolizan bendición, bendición material, pero bendición material de Dios, bendición buena. Vuelve a contar la multiplicación de los panes y los peces en varios versículos. Básicamente hemos, creo ya, recorrido todos los simbolismos más importantes, incluso los más complicados, que les he dejado ahí a varias perlitas para que estudien, que se fijen, hay otros símbolos de la palabra pez, otros, digo, otras referencias de la palabra peces, pescado, pescador, pez, todas básicamente rondan alrededor de los mismos simbolismos que ya hemos repetido. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza, con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en HernánAlbertoCortés.com Gracias por ver el video.